Música Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías Que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño Pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús Maestro, que bien estamos aquí Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Él no sabía lo que decía Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra Y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor Desde la nube, se oyó entonces una voz que decía Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo Los discípulos callaron Y durante todo ese tiempo No dijeron a nadie lo que habían visto Palabra del Señor María nos recuerda el Evangelio de hoy Desde acá, desde el Santuario Nacional de Maipú El Centro Mariano de nuestro Chile Vamos a comentar el Evangelio de hoy Hoy, Jesús se transfigura en medio de Santiago, Pedro y Juan Él hace ver su gloria en medio de estos discípulos amados Y Él también quiere manifestarse a nosotros Esta es una de las grandes manifestaciones que tuvo Jesús de su divinidad Y a través de esa humanidad divinizada Como dice Juan Pablo, rostro humano del hombre Rostro divino de Dios, refiriéndose a Jesús Él quiere entrar en nuestra vida Quiere entrar en nuestra historia y transformarla Transformarla en gracia, en fuente de vida Como este santuario Que es una fuente inagotable de bendición para muchas personas Desde acá, queremos hacer una oración por tus necesidades Acompáñanos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Recuerda, estamos en un tiempo de cuaresma Un tiempo de conversión Un tiempo de acercarnos a Dios Anda Recuerda Ir más a la Eucaristía Recuerda Confesarte Recuerda Amar a tus hermanos Amar a la familia Acercar nuestro corazón Abrir nuestro corazón A la gracia Para que este corazón Sea transfigurado en la presencia de nuestro Dios que nos ama En este Dios que ha entregado su vida por nosotros En este Dios que cada día espera y renueva ese amor por ti Vamos y sigamos caminando hacia el encuentro del Jesús Que viene a estar con nosotros Que viene a estar junto a nosotros En nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros estudios Este Dios que viene al encuentro Jesús, nuestro Señor Así que, anímate Vamos y sigamos en la aventura de la fe Y recuerda Que estamos en cuaresma Tiempo de conversión Amén En esa transfiguración se escuchó la voz del Padre que decía Este es mi Hijo amado, escúchenlo ¿Se recuerdan que también sucedió cuando Jesús fue bautizado? Es el Padre el que nos dice que la voz de Dios está manifestada en Jesús En su palabra Esa palabra que nos da vida Esa palabra que nos alienta cada día En este tiempo especial de cuaresma Preocupémonos de leer frecuentemente la palabra de Dios Y de abrir nuestros oídos al mensaje de la vida Al mensaje de la esperanza Al mensaje del amor Para que se profundice desde nuestros oídos Y llegue hacia nuestros corazones Y ahí, esa semilla de paz, de amor, de fe Pueda tener frutos para toda nuestra vida Hasta la vida eterna Amén Y recuerda que para Dios Nada es imposible Que tengas una bendecida semana Recuerda suscribirte al canal de la bendición Dale me gusta Y activa la campanita para que lleguen las notificaciones Y así recibas cada día Y cada momento de oración En tu celular En tu computador O donde estés Bendiciones Queremos recibir también Todas tus peticiones aquí Envía tus peticiones Tus acciones de gracias Para que podamos orar juntos Por esa intención También se enteran De ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!